¡Eh! ¿Qué pasa, madafakas? ¿Cómo estáis? Yo me voy, hijo de puta Bueno, estoy aquí con videópatas, sí, con Ángel y Álvaro ¿Qué tal, chicos? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vosotros lo sabéis? Vamos a hacer obras de arte sin verlas Hacemos esto, que es un ponerte ciego, pero no con alcohol, no ves nada Y vamos a dibujar completamente a ciegas Y Leo Bloch nos ha preparado aquí unos papelitos Que son las cosas que tendremos que dibujar Y los otros pues tendrán que adivinarlo ¿Cuál va a ser el castigo? Esto lo hemos estado discutiendo Vale, al parecer lo han visto con buena cara Con resignación más que con buena cara El castigo va a ser meterse una jarra de agua fría ¡En las pelotas! ¡Sí! Pero la jarra entera, o sea, no... No, 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 derramar, derramar Mejor es que nosotros estamos en casa Va a ser doloroso, pero nos cambiamos En el caso de que me toque a mí, pues me tendré que ir fresquito a casa Pero bueno, no voy a perder Empieza tú, que es tu canal, por favor Empieza yo El sistema de puntuaciones, si alguno de los dos logra adivinarlo Se llevará un punto y además también se lo llevará la persona que dibuja Así que yo lo tengo ya Denme el lápiz, por favor ¿El lápiz? No Yo dibujo muy bien a ciegas Os aviso, ¿eh? ¿Con quién hablas? ¿Eh? No lo sé Esto ya, ¿no? Sí Vale ¿Un coche? No ¿Rueta? ¿Autobús? ¿Camián? Sí O sea, iba súper bien encaminado Parecen unas gafas muy raras Yo pensaba que era un huevo al principio, pero... Bueno, punto para mí y punto para ti Pues empiezo yo que soy el perdedor Un euro que me llevo, punto No me, no me, no me Soy un desgraciado y siempre me toca los dibujos difíciles ¿Quieres hacerlo ni con los ojos abiertos? ¿Estás preparado, Ángel? Sí ¿Qué cojones es eso, tío? Un elefante ¿Qué? Una camiseta ¿Tía, qué es eso? ¿No es un elefante? Parecido, parecido ¡Ah, un mamut! ¡Mamut, sí! ¡Vamut, sí! ¡Vamut! ¡Vamúss! Yo no quería dar más pistas ¡Madre de Dios! ¿Pero qué es eso? Parece el culo de una vaca Es muy difícil, yo dibujo bien Dibujo bien Uno, dos, uno ¡A tope, chicos! ¡Los malafacas al poder, joder! Álvaro, dibuja algo que solo sepa yo, ¿vale? Vamos a... Vamos a hacer aquí Conspiraciones, por favor A ver, que me toca No me apetece nada mojarme las pelotas No pasa nada, tú estás en casa No pasa nada Tío, no sé qué pone No sé qué pone Creo que pone lo que creo que pone Pero no estoy seguro, tío Un sol Una luna ¿Qué coño? ¡Loro! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Loro! ¡Loro! Una paloma, pero está... Está bastante bien ¡Brrr! ¡Brrr! Aquí en Madapaca se van a mojar los huevos Vale, entonces vamos, dos, 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 dos Quedan tres papelitos Así que estamos en el Ecuador ¡Ecuadooooooor! ¡Vamos, chicos, joder! ¡Hostia, qué cabrón! O sea, este es muy chungo Venga, vamos a intentar Fantasma Cueva Cojones Cerdo Un toy Un meme Un... Un emoticón Olvidaros de esto, ¿vale? No podemos, no puedo dejar de verlo Vale, eso es un chico Una persona Vale, otra persona Músico Música Banda, orquesta Eee... ¡Duo! ¡Duo dinamito! Concierto Mmm... ¿Duo? ¿Cantantes? Eeeeh... Eeeeh... Va por ahí la cosa, pero... ¡Aaaaaaah! Un disco Un cantante Un grupo Un... Son iguales Eeeeh... Gemeliers ¡Sí! ¡Aaaaaah! ¡Gemeliers! ¡Gemeliers! En la vida lo habría adivinado Yo cuando apuesto iguales Yo voy a decir la clave Dos, tres, tres Me toca Una oveja Una cabra Una jirafa ¡Vamos! Aquí, aquí está la clave de la jirafa ¡El Coyaco, el Coyaco largo! ¡Dios mío, tío! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué imaginación tenéis, Mario? ¡El amor hermoso! Yo estaba pensando Es una oliva clavada en el... ¡Ja, ja, ja, ja! Dos, cuatro, cuatro O sea, ya está Vamos a hacer la última, pues... ¡Ah, sí! Perdón, ten... ¡Hijos de pinta! Esto va a ser tiempo récord ¡Una, dos! ¡Una polla! ¡Tome una olla! Es que además, por probabilidad, sabía que tenía que haber puesto pene Siendo Leo, siendo Leo Siendo Leo, faltaba un pene y tenía que haberlo dicho antes de que empezáramos a dibujar Lo más que un pene parece un dilatador anal Pues, ¿cómo hemos quedado al final? Álvaro ha perdido, básicamente Tres, cinco, cuatro Pues bueno, chicos, antes de ir abajo a hacer el castigo, que tenéis el vídeo de videopazas en su canal Lo tenéis todo abajo en la descripción, una tarjetita por aquí, dos cuadrados aquí en ambas caras Cuadrados los huevos se van a quedar de álvaro cuando se eche el agua fría Y también, pues, si queréis saber por qué tengo este pedazo de tatuaje El secreto está en la masa En el canal de videopazas, ¿vale? Así que nada, chicos, vamos a por el castigo A ver, vamos a ver Va, Álvaro, prepárate ¡Oh, Dios mío! Pensaba que era el loro, tío Era un coño Claramente ponía coño, tío O sea, veniendo de mí, ¿qué crees que pondré? ¿Coño o un loro? ¡Por favor! Bueno, aquí están los hielos Perfecto, aquí está la jarra que se está enfriando, ahora vamos a bajar al jardín Eso es una ñ, mira el palo de arriba, eso es una C, pone coño Vamos al meollo Vale, Álvaro Te toca sufrir A lo rápido, acaba aguantando Es que no puedo, tío Me da miedo, me da miedo Vamos, vamos Vamos allá Todo entero, ¿eh? Todo entero ¡Oh! 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 ¡Ah! Vuelca lo rápido ¡Ay, ay! Los hielicos, los hielicos han quedado ahí abajo Nada, muy, muy recomendado la experiencia, os lo recomiendo a todos Con esto voy a vivir 100 años Los tengo dentro, los tengo todavía dentro Si te hubieran caído los huevos hubiera sido muy increíble Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo, si os ha gustado ya sabéis ¡Pum! ¡Like! Nada, dejar abajo en comentarios pues no sé, lo que se os ocurra Quién ha dibujado mejor, quién ha dibujado mejor Exacto O de qué color creéis que tengo las pelotas ahora mismo Si era el oro o coño, eso es importante En fin chicos ¡Un beso no! ¿O qué? ¡Yeeeh!